Nancy Álvarez canta por mi flaqueza. Y hoy recuerdo en la tristeza todo el hechizo de nuestro ayer. Mis ojos ciegos de no verte quieren quererte, mas no ha de ser. Ahora no concibes la distancia, di por qué te fuiste sin pensar. Si en mi pecho había la ternura que tu mente pudo ambicionar. Te hiciste fuerte en mi flaqueza y mi nobleza que te brindó. La pura fuente de mis besos, hoy que te has ido, ya se secó. La pura fuente de mis besos. Ahora no concibes la distancia, di por qué te fuiste sin pensar. Si en mi pecho había la ternura que tu mente pudo ambicionar. Te hiciste fuerte en mi flaqueza y mi nobleza que te brindó. La pura fuente de mis besos, hoy que te has ido, ya se secó. La pura fuente de mis besos, ya se secó. La pura fuente de mis besos.